Vigésimo domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor en su palabra quiere hacernos comprender que los dones y bendiciones de Dios son para todos sin excepción. Es decir, el Señor no rechaza a nadie. Basta que tenga la humildad y disposición de querer acercarse a Él, ser tocado por Él y recibir su amor. Dios siempre querrá lo mejor para nosotros, por ello creo que no es justo que en ningún momento salgan reproches de nuestro corazón, aunque en ocasiones el Señor haga lo contrario a lo que yo deseo. Permanentemente vemos postrados a mamás, abuelitas y muchas personas ante el Sagrario o ante la imagen a quien veneran que con actitud humilde invoca la ayuda de Dios. Así, en las peregrinaciones muchos recorren este camino de fe pidiéndole al Señor salud, consuelo y bendiciones. Hoy en el Evangelio, una mujer extranjera, cananea, se acerca a Jesús que venía a salvar al pueblo de Israel. Sin embargo, aquella mujer madre, terriblemente desesperada, acude al Señor para que libere a su hija de un demonio que le atormenta. Jesús finge no escuchar, pero la mujer grita más fuerte por su dolor maternal, pidiendo la intervención de los apóstoles y Jesús se detiene. Es una mujer sin pertenencia ni derechos ante los demás, pero para el Señor sí vale, todos valemos. A pesar de que ella pide migajas, Jesús le da el don de la sanación total de su hijo. Hermanos, los signos de Jesús hacen presente el reino de Dios y Jesús sale de su entorno, el pueblo judío y abraza a todos. La misión permanente hoy es para eso, para entrar en ambientes donde no es nuestra zona de confort, porque allá hay hombres y mujeres que quizás para muchos no tengan valor, pero para Dios sí y para el verdadero misionero, para aquel que quiere contribuir a la causa de la salvación. Hoy el mundo nos desafía, hoy muchos quizás no se acercan, pero otros gritan de desesperación porque necesitan a Dios. Hermano, ahí estás tú, ahí está yo, somos los misioneros y Durango necesita de todos, necesita de aquellos que quieran compartir la palabra de Dios, el amor de Dios. Que tengan buen domingo.